Bienvenidos, banda, al capítulo 2 de Star Wars, la fuerza desatada. Nos quedamos en que estamos escapando de camino. Yo nunca vi en camino que fuera tan enorme. Y hasta ahora no he visto... He encontrado... Uh, ha aumentado mi fuerza. Hasta ahorita no he encontrado ningún clon más que yo. Entonces, aquí, ¿qué pedo? Hola, dicen bienvenido. Pasele a agarrar sus dietas de vuelta y después de la estima. Ay, córreme. Ay, me aplastó la tierrita. ¿Quién es ese Pokémon? Es el Starkiller. Ahora sí, corramos. ¡Ay! Calme, se llena. Solo fue tantito. ¡Vámonos! ¡Córrele, chavos! ¿Y qué tiene que llegar la de aterrizaje? No es como que... Bueno, sí me puedo robar una nave. Pero si no hay naves, no. Ah, el Pokémon Red, sí, claro. ¡Au! ¡Uy, no! Ah, no, son tres pollos. Sí me los echo. ¿Para dónde? Por acá. Eh, 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 eh. ¿A dónde? ¡Uy, quieto! Ah, tengo que destruirlo. ¡Uy, quieto! Ah, ese sí se me fue. Eh, eh, eh. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Usted no se me va. Chales. Me llevé a todos. Ah, nada más maté un pollo. Creo que iba a matar a los dos. ¡Uy! Casi me caigo. Ah, mira. Pone en modo berserker de la fuerza. Por lo menos hace trucos chidos. No mames. Ya mucho las patas. Creo que ya lo maté. Ah, el Shire no se sintió. Provechito, provechito. Claro que sí, no te preocupes. Su, su, su. Ah, no, ma. Bueno, sí está chida. Ay, lo dejé sin manitas. Cuidados por tacos. Ese vato está... Pechudo. Eh, no estaba tan pechudo, sin ya. Pero qué bueno, ya descubrió las alertotas. Ay, no, sí está pechudo. Otra vez ese güey. Ya me lo madrid una vez. Que se deje caer. Y se fue. Bienvenido, League Game. Ah, licenciado. Pasele a resucitados, o huito y disfruto del estribo. Qué bueno que va llegando, porque nosotros nos vamos yendo de camino. Este qué será? Datomir? Nah. Ah, caray, hay una arena de combate. Ay, se vio echar moscado. Uy, monstruos. No, chavo, no es Waterfront, es el... Force on the... Ah, aquí está el... Heddy. Ah, caray, este es un... Shanks o Shanks? ¿Qué onda? No tiene... Ah, no, no tiene... No, sí, son... Varias trenzas. Qué pedo. Ese güey no lo conozco. Se te están acabando los verdugos. Parón. Ay, no. Un vato del comercio. Probemos. Con los perros corellanos. Perros corellanos. De ahí viene el... El Han Solo. Te digo, es el... ¿Cómo se llama? Reúnan a un... The Force Unleashed 2. Lo recibiré allí. Corellanos. Sí, pinches vatos... Mavariciosos. En efecto, efectivamente. Las flipantes aventuras... Molonas del... Mata a estrellas. Se le hizo rarito... Que me vea solo, supongo. Ah... Esperaba ver a Lord Vader. El Jedi. ¿Dónde está? Ah, está vivo. Por ahora. Ha estado siete días... Luchando en la arena. Me quiere disparar el güey. ¿Cuáles son los códigos... De seguridad imperial... De este sector? Que le valga verga, mijo. Dime los códigos. Sí, se ve más malo en ese traje. Creo que aquí es cuando peleo. ¿Cómo lo supo? La Ana es del imperio. Hay que... Mejor me quedo quieto. Se matan solos. No, quítate. Órale, güey. Ahí. Órale. Eso siempre funciona. Así es. Por eso me gusta. Desvía los proyectiles. Ah, tonto. Ayúntame tu jefa. A ver si puedes. Pichetron droide tonto. Re. Fachero el pan. El acorde de tus zorros. De tus poderes. De tu habilidad. Con el sable. Lace para derrotarlo. Ok. Entonces a este güey... Ay, me caí. A este güey. Hay que madrearlo. A puño. Sablos. Órale, güey. No, que los resistía. Nadie resiste un empujón. Ah, no. Sí los desvía. Perro maldito. Adiós, popo. A ver acá qué hay. Bueno, a mí me dijeron que si destruía esto... Me daban puntos ahí. Ah, mira. Lo tenían bien escondidito. A ver. Qué cristal me dieron. Uf, moradongo. Se lo voy a cambiar. Por el azul. Aumenta tus actitudes defensivas. Ah, está bien. Uf, se ve poderoso. Pero yo quiero que me den... Sí, algo más para un... Sable triple. Órale, güey. Órale, güey. Órale, güey. Ni siquiera lo puedo sacar y... Se lo regrese. No sé quién eres. Pero está aclarada. No tienes ni idea. Hacia quién te enfrenta. Mames, chavo. Me amadría al... Lord Sid más poderoso del... La galaxia. Y a su... Aprendiz. Yo solito. Crees que un piche... Un piche mat. Güey. Todo pedo. No me va a... A amenazar. Nah, ese sí, güey. Ese, güey. ¿Esto es un elevador? No se vaya tan lejos. Uy, qué suena. Ah, era el clon que se estaba muriendo. Ah, no sé a esta... No, no creo. En esta época no deberían de ser clones. Deberían de ser ya... Gente. Gente X. X, X, X. Porque mínimo ya pasaron... 30 años. Para que veas... Para que veas... ¿Tú no leíste a dónde llegué, Ana? O sea, ¿en dónde estoy ahorita? Tú, 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 tú. Órale. ¡Meow! ¿Qué pedo? No, suéltale bien, chavo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Poder de la fuerza. Ese güey. No volveré a caer en esa. Ah, no manches. No puedo porque... Tengo que matarlos para... Literalmente para avanzar. ¡Oh, perro! Lancelos. Eso siempre es muy... Bienvenido. Que puedas lanzar tus sables. A ver, ¿por acá no hay nada? No, ni matas. Oso madre explotó. ¡Parkour! Es Luis. Todos se cayeron a la verga. ¿No era un elevador esto? ¡Osh! ¡Tudú! El compas se agüita. Buen reto. No es un reto porque es imposible. No puedes pasar. Si no los matas porque... Matarlos desbloquea las cosas. ¡Ay! Váganse para allá. A ver, ¿qué hay hasta allá que me estaba...? Ah, son güeyes. Ah, no. Es que es un sniper. ¡Con permiso! ¡Oh! ¡Órale! Este vato molesto. Parecen mosquitos. ¡Ay, cálmate Anastasia! Bájale, discúbos. Bájale, bájale. ¡Ay, me electroqueteé yo solito! ¡Ay, no! Primero tengo que vencerlos. ¡Olé, olé! ¡Ay, se me pegó! A ver, ¿cómo era? Creo que era con la fuerza. Era... Fletar este y este. ¡Ay, hijo de perra! ¡Qué castroso es ese güey! A ver... Puedo mejorar mis rechitos. Truco mental. Agarre. Lanzamiento de sable. Sable. ¿Pero esto qué? ¿Qué dice? Pulso cuadrado para acabar con los enemigos. Con ataques. Con dos sables. Ok. ¿Y este? Creo que él es lo que me desbloquea, ¿no? Esos ataques. Espero. Si no, fue una basura. ¡Ay, me maré! Sí, 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 sí. ¡Ay, pinche Mariana! ¿Qué? Ese güey nada más juega acá los Tutti Frutti. Y grita cuando pasa la mosca. El Mariana es un pendejo. El Alcalpón me la peda. ¡Ay! ¡Órale, güey! ¡Jum, jum! ¡Jum, jum, 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 jum! ¡Listo! Ah, no. Nada más el sable y mis rayitos de la fuerza. Y... ...y la fuerza. Ah, bueno. Sí se ve más perro. Es movimiento. A ver si no me pegue al güey. El pinche brujo. Justo del hijo de su puta madre del que estábamos hablando. Ya se murió. Bueno, sí mejoraron los ataques. Se ven más perrones. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Hágase para allá! ¡Ay, le me echó esos bracitos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Qué puedes entrar a mi ciudad? ¡Hieras, haz lo que quieras! ¡Huevo, que sí! O me dejo de llamar. ¡Pancho! ¡Ahí te va una pelota, chavo! ¿Tú qué güey? ¡Ahí te va tu compa! ¡Ahí te va una pelota, chavo! ¡Ahí! Este güey, todo tonto, creo que me va a matar. ¡Ole, choca en el techo! Se buguea. Con la fuerza. Eso sí se podría. Pero a ver, mira. Tendría que estar... Bueno, vamos a matarlos de aquí en adelante. Con fuerza. ¡Uy, otro cristal! A ver... ¡Ay! Alguien me pegó. Ah, uno de estos. Bueno, en este caso, a ese güey no lo podría matar con la fuerza. Porque literalmente, eso solo los puedes matar con los rachitos. Aunque técnicamente es la fuerza, entonces no incumplí. ¡Tururu, tururu, tururu! ¡Déjate de caer, perro! ¡Ah, viejo tonto! ¡Ay! ¡No te estoy chingando! Ese güey se desmayó de que lo vi. ¡Ah, caray! ¡Adiós! ¡Ay! Casi me pasó. Todo bien, todo bien. Y si te paga bien... A mí no me paga. Soy muy pobre. A mí me paga más que me pidan cosas 3D. La... ¡Chau! ¡Horale la verga de aquí! 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 Sí, se puede matar solo con la fuerza. Por lo menos aquí en el 1 no se podía La fuerza hacía muy poquito daño Ay, se me dio de ahí, ¿quién no? Sí, sí, cállate A ver qué hace Ay, no vi que tenía que poner eso también Ahí te va tu compa Ahí te va tu otro compa Tú sácate de aquí Muy bien, ya ni siquiera tengo un mapa, ¿verdad? Ay, se guardó la partida Qué raro Claro que sí, si era la fuerza Si le hace así, es fuerza Por delay Este de la rabia no me gusta Tu, 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 tu Órale, la bruja Ay Sum, sum Órale Ay, güey Uno, ya que lloron todos Ok Se apuró la música de repente Vale, señor Espérame, sí Ay, güey Vale, espérame algo Ah, hijo de perra Se unieron Ahora sí, ahora sí, perros Ah, tonto De uno por uno Para no repetir Ah, explotaron los dos Un momento Ahora que me doy cuenta Este güey por qué tiene troopers a su mando Ah, piche vato Castor Órale, la verga de aquí Ay, sí, güey Le aventó a su compa Y lo Lo aventó también Que güey La chingada de aquí Ay, me electrocutó Estos sí no los puedo matar con la fuerza Porque literalmente son Invencibles Intocables por mi fuerza Pues sí Los troopers Ya eran corruptos Es que estos son Stormtroopers No son Clontroopers ¿Por qué se cambió la vista Y no me dejó pelear? Supongo que marcó Como que ya los había matado O sea, sí, soy rápido Pero tampoco Tanto Un pollito ¿Qué pedo se quedó bugueado En esa parte? Ah, no, ahí está Solo era subir Pues porque esto es Post Este Esto es Pre Secuelas Pues ya se entre Es espacio Hay stormtroopers Pero no son Clontroopers O bueno Puede que ni uno sea Porque para este tiempo Ya mínimo Pasaron 30 años Mínimo Ay, se lo agarré Ábrase perro No, no está raro No De hecho sí Porque este juego No es canónico Pero está basado En creo que los cómics En donde Se dice Que el Darth Vader Tenía su Su aprendiz secreto Para derrotar Al Palpatine Pero pues todos sabemos Que nunca Fue tan Ganon eso Ahí te va Ay, no le llego ¿Cómo puedo llegar Allá arriba? ¿Qué hay o qué? Vale la chinga de Es como mosca Ay no Viejo castros Ay Déganme salir Ay, chal Voy a aventarle A su compa Bueno Vamos a ponernos Rudos Ay, perro Ahí está Se murió ¿Qué dice? Es como si saliera Bad Bunny Nah, que lo maté ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me morí Yo lo maté A ver ¿Listo? Hay que ponernos Atentos Porque quiero Todos los sables Quiero Principalmente El sable Moreno El sable Afroamericano ¿Y qué pedo aquí? ¿Cómo subo? No hay cómo ¿Sí? Ah, mira Ahí se está Algo Ah, así no era Igual funcionó Ay, espero que Se fuera por aquí Ah, sí, era por aquí Por allá no puedo Pasar todavía Ay, maldito ¿Qué pedo? Ah, no seas Mimón Uy, quieto Ay, maldito No seas Mamón Ahí estás Toma, tonto Menos de que estuviera ¿De qué hablas ¿De qué hablas? Se ve Se ve Tú tienes el sable Chamuscado El sable Percudido Por no bañarse A ver ¿Será que por aquí Puedo subir? Allá Ah, sí Ah, sí pude Olé Toma Uy, a ver ¿Eso qué es? Poder de la fuerza Uf Ay, lo decapité ¿Qué andas haciendo aquí, viejón? Órale Jálate, perro Tómala, tonto Ay, maldito No se vale Yo no puedo absorber fuerza Ah, sí puedo Se la puedo reflejar Avísenme A ver A ver ¿Y para acá? Ay, maldito Si me lo regreso Ahí te va Viejo alerto La cagué Ahí está Este mismo Si me lo he hecho Putazos Haciendo saltar La banca Uy Inténtalo, perro Ah, no se murió Ahora sí De un Zappi ¿Y ahora para dónde? Oh, acá puede este güey Brilla Supongo que es para acá Creo que no le di bien Ahí está Ya te dije La muerte de 99 ¿De qué hablas? Hijo loquito Oh, qué pedo ¿Por qué hay Estuatuas De los Estos vatos Del ¿Cómo se llama? Del de comercio Ah, no Es del financiero ¿No? Bájelete Huevos Ole Ahí te va otra Ole Le echo un Kamehameha Pues no parece Parecen más como que Estuatuas Ah, no Sí, sí estaban congelados Mira A ver A ver Si se rompe Estaba congelado No Está como piedra Aunque también Podría ser congelado ¿Eh? Hoy otro de esos Bobots Y ahora es su muerte Ah, el Klo 99 Es que te entendí La muerte La muerte de 99 Ah A mí no me digas Números Dime nombres El Kodis O cuál es Ya no me acuerdo O cuál es el Kodis